Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a tener ahora una mesa redonda, vamos a plantear, esta es una mesa redonda complicada, la de mañana es más fácil, ¿no? Vida es la terrestre. Habrán un par de expertos y se podrán hablar y ya está. El problema en la de esta tarde es que ustedes son más expertos probablemente que nosotros mismos. Así que bueno, lo que nos toca como que es plantear un poco cómo estamos utilizando la astronomía o cómo usar la astronomía en educación. Para ello, pues, hemos invitado a Iván, que es un experto, es profesor de secundaria, aunque ahora está llevando las actividades en el CEP de Lanzarote, y ha llevado adelante distintos proyectos de astronomía, Astroceo es uno de ellos, y nos va a enseñar un poco cómo lo ha planteado, cómo ha querido llevar adelante el aprendizaje de los alumnos utilizando la astronomía como el recurso. Antonio, pues, lo han conocido en la charla de esta mañana, él es profesor en la universidad, ha trabajado conmigo también en distintos proyectos de divulgación científica y de enseñanza, llevando a secundaria principalmente distintos tipos de proyectos, y actualmente, pues, está vinculado con muchos otros proyectos, y desde la universidad está tratando de formar a los maestros, principalmente, ¿no?, maestros, utilizando la astronomía también como un recurso, y nos va a contar algo también de sus experiencias, y María Jesús Jarevalu, es profesora de la Universidad de Aralaguna, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora del área de enseñanza, nos va a contar su experiencia recibiendo esos alumnos que nosotros ya pasamos a la universidad, y qué puntos fuertes o puntos débiles encuentra, o cosas del estilo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la palabra? ¿Quién es guiado? ¿Quién es guiado? Pues bien, para empezar, yo quería comentarle solo, me da que esto no va, ¿no? Si se habla alto, ¿no? ¿Cómo va a estar los astros humanos? Quería comentarle, yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, soy astrónomo, astrofísico, pero trabajo como divulgador desde hace ocho años, y mi trabajo principal es sacar adelante proyectos de divulgación. Algunos de ellos son más a nivel local canarias, pero otros proyectos son a nivel... y toda la península también. Así, un poco más histórico, pues, la astronomía era un proyecto que quiero proponerles a ustedes también para realizar entre septiembre y diciembre. lo que se realizaba era una conexión en directo con el observatorio. Desde la sala de control yo mostraba cómo era el telescopio, lo desarmaba parcialmente, sacaba una rueda de filtro, contaba qué era la astronomía, cómo funciona, cómo se observa hoy en día, y luego realizaba observaciones en directo para los alumnos que me están viendo a través de internet. Entonces, quienes quieran de ustedes participar, desde las aulas, en una tarde, una noche, cualquiera, elegiremos, pues, podremos conectar. Ustedes estarán viendo lo que estoy haciendo en el observatorio, y a través de un chat me consultan. Queremos ver la nebulosa del anillo, queremos ver una galaxia, un planeta, y yo, pues, iré respondiendo sobre la marcha. Ustedes me escriben y yo respondo de voz a las preguntas que me vayan planteando. Es un proyecto que funcionó muy bien durante cuatro años, llegamos a 40.000 personas en el Museo de la Ciencia, en institutos de secundaria. El sacrificio es recoger a los chicos interesados durante una tarde-noche en el propio centro, que tienen ciertas dificultades logísticas, pero se salvaron casi siempre sin ningún problema. Otro proyecto que hicimos a Andar, los últimos dos cursos, donde estaba involucrado Antonio como profesor, y en este caso Iván como receptor del proyecto, fue Solar Lab. Solar Lab fueron tres telescopios preparados para ver el Sol, la cronfera solar, y lo que hicimos fue un curso de formación. Hubieron más de 300 profesores a los que le dimos un curso sobre física solar. Les enseñamos a utilizar un telescopio, y les dimos un telescopio durante una semana en el centro, y de esa manera conseguimos llegar a 80.000 alumnos en toda Canarias durante dos cursos. Son proyectos que, si a alguno le interesa o lo ve interesante y quiere potenciarlo en su comunidad, estamos totalmente dispuestos a pasarle todo el know-how, el cómo hacerlo, y les animamos a ver en nuestra página web, www.iac.es, en la página del instituto, barra Solar Lab. Ahí van a encontrar muchísimos recursos, presentaciones, diapositivas, manuales de montaje, de utilización de telescopios, hay muchos recursos específicos de física solar. Así que, bueno, tenemos muchos proyectos distintos, hacemos obras de teatro con títeres para niños, con experimentos sobre el escenario, hacemos todo tipo de publicaciones, cómics, concursos, en la página del astrofísico de iac.es, pueden encontrar muchos de estos materiales si están interesados. Ahora voy a dejar que cada uno de mis compañeros, pues, un poco presenten qué han estado trabajando, qué están haciendo, quiénes son, y luego podremos entrar un poco en una discusión de por dónde deben ir los tiros, de qué manera debemos aprovechar la astronomía para conseguir motivar y enseñar a nuestros alumnos. Yo empezaría por Iván. Vamos yendo de primaria a secundaria para arriba. Iván Bellido, por favor, ya cuéntanos un poco lo que... Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a compartir la experiencia Astroceo, que es lo que yo vengo a contar fundamentalmente, y alguna otra cosita, gracias a la universidad y a Alfred, particularmente, por confiar y esperemos que les sea útil. Antes que nada, como él ha dicho, yo este año estoy en la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado en el CEP de Lanzarote, pero hasta el año pasado estaba dando clase en secundaria y en bachillerato, es el profesor de Física y Química, y entonces un poco lo que traigo aquí es un discurso en mezcla de la experiencia profesional de todos estos años en la enseñanza, y también de lo que ha sido este año en innovación educativa y los desafíos que aquí en Canarias nos hemos enfrentado. Como asesor, forma parte de la red CICE, que es la red más puntera a nivel de innovación educativa, y este proyecto que yo traigo aquí se enmarca dentro de la red CICE. Entonces, antes que nada, yo no sabía que iba a haber tanto profesor peninsular, y entonces, claro, yo traigo, afortunadamente creo que los currículum no varían mucho, todo un andamiaje aquí, una cosita que he documentado un poco y que luego pondré en mi página web, por si ustedes quieren consultar después y demás como recurso, y sobre todo lo hice para organizar mis ideas y no hacer aquí un ridículo demasiado espantoso, ¿no? Entonces, todo el andamiaje de Astroceo, que es un proyecto de innovación educativa que hemos desarrollado este año y es una experiencia de enseñanza de la astronomía con niños de infantil, cinco años, primero de primaria y aula en clave, está fundamentado en algo que yo voy aquí a brevemente esbozar para que ustedes lo doten de sentido, ¿no? Porque no querría que esto fuese simplemente una colección de anécdotas. Aquí hay seis meses de diseño de un proyecto, de una propuesta que toma como eje temático la astronomía, pero que es una propuesta de aprendizaje basada en proyectos, que incorpora inteligencia múltiple y un montón de cosas. Y voy a empezar por ahí, no me quiero extender mucho, voy a ir un poquito rápido y esto si quieren lo consultan ustedes. Yo, a la hora de exponer Astroceo, me parecía que era importante, ya que esto es un curso de formación del profesorado, saber cómo lo hemos diseñado antes de llevarlo al aula. Y entonces, en el diseño, esa es un poco la carátula del blog que hemos diseñado para el proyecto, en el diseño nos basamos en tres pilares. En primer lugar, la fundamentación para nosotros, y para ustedes me imagino, es que toda propuesta educativa tiene que tener un anclaje curricular. Nosotros, en la enseñanza pública, que es para quien yo me dirijo en estos momentos, el currículum establece unos elementos prescriptivos y particularmente el criterio de evaluación. Entonces, de alguna forma, si uno quiere proponer algo para la astronomía, debería sondear en el currículum cómo aparece la astronomía. Y ahí, a mi modo de ver, caben dos posibilidades. Una que se viene dando con mucha intensidad en los últimos años en secundaria, que es organizar las propuestas en torno a un eje temático de contenido, la tradicional de toda la vida. Y otro es para nosotros, en secundaria, en primaria y en infantil, con los nuevos currículum, hacerlo en base a los currículum competenciales y a los aprendizajes. Entonces, este proyecto de innovación trataba de hacer justamente eso, cimentar una propuesta en torno a aprendizajes y competencias. Entonces, para nosotros, el criterio, o sea, el elemento prescriptivo y donde hay que buscar la astronomía es en el criterio de evaluación. Yo aquí voy a ir rapidísimo. El criterio de evaluación, yo odio el papeleo, la burocracia y todo lo demás, tanto como ustedes o más, pero sí que es una fuente, es una fuente de información y sobre todo para nosotros en Canarias, a partir de la ONCE tuvimos que hacer un reajuste del nuevo currículum y el criterio de evaluación incorpora no solamente los aprendizajes, sino también la metodología y los objetivos de etapa. Entonces, esto quiere decir, para un profesor, sencillamente que a la hora de programar, con que se mire el criterio de evaluación es más que suficiente. Con lo cual, todo lo anterior, que otras veces lo teníamos que hacer, nos olvidamos. La fundamentación sería el criterio, ahí está, el criterio que nosotros tomamos y esta mañana Antonio me parece que habló del tema de que si ustedes hacen un estudio de palabras relacionadas con la astronomía, pues aparecen muy, muy residualmente en el currículum. Han perdido peso en una cantidad enorme. Entonces, la pregunta sería, oye, si casi no aparecen, ¿cómo cimentamos propuestas de calado? ¿Y qué tipo de propuestas? Vale, yo aquí voy a desvelar ya la primera apuesta de esto, que lo hemos estado antes hablando y ya venimos reflexionando en torno a ella, y voy rapidísimo, y es, esta propuesta es para superar el hecho de que lo que llevemos al aula sea una actividad complementaria o extraescolar. Esta propuesta lo que trata es de entrar en el aula y entrar a saco, profundizando el aprendizaje y poniendo la metodología científica y en particular la astronomía al servicio de absolutamente de todo. Cuando digo de todo, es de matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, siempre y cuando nos referenciemos con los criterios de evaluación. Yo, de ahí, de ese criterio, que dirán ustedes, vaya chiquito coñazo, lo único que voy a decir es que se queden ustedes con las siguientes palabras. Nuestros alumnos tenían que identificar, que lo he marcado ahí en amarillo, tenían que explicar oralmente y describir. Y haciendo eso, ahí aparece la rúbrica, trabajábamos, en teoría, desarrollando ese criterio, todas las competencias que vienen a la derecha. Vale. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Les damos un libro para que identifiquen y demás? Bueno, pues de esto nació una propuesta de un mes entero de actividades donde abandonamos los libros y estuvimos íntegramente trabajando astronomía durante un mes desde todas las áreas. Bueno, la segunda que voy a pasar rapidísima es lo que ya sabemos de las dimensiones y los procesos cognitivos, que yo esto paso rapidísimamente, porque si no me van a matar, que es qué aprenden y cómo aprenden los críos. Y aquí simplemente un comentario como profesor. Yo doy segundo de bachillerato, doy tercero de la ESO y espero que ustedes tengan otra experiencia, pero mi experiencia breve está llena de no sabe sintetizar, no sabe hacer mapas conceptuales, no sabe trabajar con las unidades, no sabe expresarse verbalmente, los trabajos en un copy-paste, etcétera, 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 etcétera. Entonces tratábamos de superar ese discurso. Y por último, una vez que uno tiene el criterio y tiene un poco lo que va a conocer el alumno y cómo lo va a conocer, llega la hora de decir, vale, ¿y en el aula qué? Entonces nosotros elegimos un paradigma que es las inteligencias múltiples en primaria, reconocimos las diversas inteligencias del ser humano, no como algo, digamos, no sé, un discurso para creerse a fe, ¿no? Sino simplemente porque nos gustaba como modelo y nos daba mucha libertad. Y una metodología en particular que fue el aprendizaje basado en proyectos. Vale. Ahí también podéis ver, se detalla el proceso y demás. Luego si queréis en las rondas hablamos. Bueno, con eso hicimos Astroceo. Otro de nuestros objetivos era meter las TIC como algo más que los proyectores simplemente para mostrar páginas web, vídeos de YouTube y demás. Y entonces nos planteamos unidades con la pizarra digital interactiva y apps particulares de astronomía para trabajar con las tabletas porque también he dado cursos de formación del profesorado con las nuevas tecnologías y la verdad es que por más que damos no terminan de entrar en el aula. Las pizarras digitales están colgadas por múltiples motivos y nosotros queríamos superar eso. Luego si queréis hablamos de cómo lo intentamos hacer. Nos propusimos un objetivo para nosotros fundamental que era la participación familiar y un concepto que me voy a tener de tener que es la socialización rica que es muy sencillo. Para nosotros la socialización rica nosotros vivimos en un territorio muy alejado nuestros alumnos no tienen acceso a museos simplemente porque en Lanzarote no hay aquí cualquier familia o en Madrid o en Barcelona o en otras grandes ciudades sale con su hijo y en 10 minutos a lo mejor accede a un museo que le aporta un conocimiento añadido enorme y eso no lo teníamos nosotros. Entonces el concepto socialización rica hace referencia a contemplar la escuela como una especie de membrana con una transferencia de información en ambos sentidos. Entonces nosotros nos propusimos sacar lo que estábamos haciendo en la escuela y el conocimiento hacia afuera que lo conociera la sociedad a través de la difusión y que entrara conocimiento en la escuela a través del Instituto Astrofísico de Canarias. y entonces hicimos un montón de actividades que luego también si queréis podemos hablar de ellas con el Astrofísico para involucrar a las familias y para que fueran ellos los que transmitieran el conocimiento y darle un valor añadido. detrás de esto también había una idea de nosotros desde innovación queríamos producir un cambio metodológico en el centro con un contexto muy desfavorable y queríamos vencer tanto el contexto desfavorable porque es un barrio bastante marginal con mucha inmigración problemas de desestructuración familiar violencia y demás y además el profesorado no estaba formado con lo cual había un miedo enorme y entonces teníamos también que vencer eso. Luego si queréis podemos hablar de ello. y queríamos poner en valor toda la riqueza de nuestros niños hicimos un montón de talleres donde propiciamos la creatividad la diversidad la imaginación etcétera 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 y luego por último claro nosotros esto lo queríamos para meter la metodología científica y el conocimiento científico de verdad o sea uno tiene que aprender a hacerse científico no vale con leer un libro y queríamos ir desarrollando aquellas facetas que caracterizan de alguna forma lo que es el quehacer científico desde chiquitito y lograr un aprendizaje que se dice significativo hicimos investigaciones y ahí simplemente pongo una foto para que la veáis de lo que es la incidencia de lo que logramos a la izquierda aparece una foto del sol tal como lo veían los niños de infantil antes de las actividades que habíamos propuesto en particular de lo que hay arriba de la observación directa y después el sol como lo contemplaron y no sé si lo veréis hay aquí un puntito negro que es justamente una mancha solar que había cedida entonces bueno quedó bastante claro lo que era una mancha solar eso al menos a la derecha aparecen que luego si queréis también comentamos el diario de aprendizaje montamos todo un cuaderno de aprendizaje todos los días los niños tenían que hacer una reflexión acerca de lo que habían aprendido lo que querían aprender y lo que más les había gustado bueno y ahí luego si queréis también podéis ver nuestro reto porque el aprendizaje basado en proyectos se plantea un reto luego podemos hablar de la metodología si les parece era hacer una sala museo con todo el trabajo de los niños en el colegio ahí aparecen las fotos de la sala museo que recoge todos los aprendizajes desarrollados durante un mes y luego nuestro reto adicional era hacer una audioguía digital de acuerdo y porque una audioguía digital y vuelvo al principio porque si recuerdan nosotros queríamos que los niños identificaran y expresaran oralmente entonces lo que hicimos fue una audioguía digital con las explicaciones de los niños y eso si queréis luego lo podemos ver en el blog donde tenemos simplemente una imagen de Sidney que se llama que es un plano de la sala real y sobre ella hemos metido un montón lo podéis consultar ahí en ceorgana.es un montón de puntos donde si los padres tocan y los niños tocan aparecen los niños bien en un vídeo o bien en también hay partes fotográficas explicando lo que es cada uno de los planetas y demás pero si queréis eso luego en el turno de palabra porque si no estoy yo aquí una hora hablando si tenéis interés lo puedo profundizar más y esa era la primera idea la segunda que me parece un poco menos interesante pero si alguien luego quiere aportar algo es el tema de las webquests ¿vale? para secundaria y bachillerato como herramienta para luchar contra el copypaste en los trabajos ¿de acuerdo? que también si queréis podemos hablar luego lo siento tu turno ¿no? ¿eras tú? si te toca Antonio ¿no? ¿Antonio quieres? porque tú ibas dijimos que yo terminaba de vale pasame el cable te doy el ¿te quieres? vale el ¿te quieres? el me sale me sale el básicamente va a ser un pequeño resumen del tipo de actividades y la orientación que le damos nosotros a la por nosotros me refiero al departamento de ciencias experimentales de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Laguna básicamente el departamento ahora soy yo porque éramos nueve se han jubilado ocho y la tasa de reposición es cero entonces yo me río pero bueno básicamente nos encontramos dando clases desde el máster de formación de profesorado hasta didáctica de la ciencia de naturaleza en infantil o sea tenemos todo el espectro de lo que son las enseñanzas ¿no? y es interesante porque podemos intentar buscar dónde está el problema o sea nos encontramos con un alumnado por lo menos en el contexto aquí de de Canarias muy desmotivado con la con la ciencia y más que con la ciencia esto para qué me sirve las matemáticas y esto para qué entonces un poco digo bueno a ver de quién es el culo lo más obvio es que la culpa es de ustedes los de secundario los hombres ahí a ver por qué son culpables pues si bueno aquí hay capas que no es también damos clases en primaria pues amores en primaria no vámonos infantil y ya más atrás a ginecología nos vamos a ir al cien entonces no encontramos ni una causa ni una razón principal entonces bueno vamos a intentar por lo menos meter alguna metodología de trabajo con nuestros estudiantes futuros maestros de infantil y de primaria y también un poco el profesorado de secundaria lo que estamos metiendo en nuestro currículo lo que damos nosotros en la universidad es básicamente que en ciencia aprendan esto aprendan el método científico el método científico ven ahí que es bastante amplio nos hacemos preguntas sobre la naturaleza nos hacemos hipótesis comprobamos las hipótesis vemos si son buenas o malas si son malas repetimos las reformulamos etcétera etcétera entonces lo que intentamos es trasladar traducir este método científico a la enseñanza en verde les he puesto lo que básicamente ven muchos chicos en primaria en infantil y en secundaria es los teoremas y las leyes y si el instituto por lo menos en Canarias tiene algo de perrita se van al laboratorio y comprueban los resultados que pone el libro pero nos perdemos básicamente toda la riqueza del método científico que es hacernos preguntas hacer hipótesis ir a un laboratorio hablar entre nosotros evaluar los resultados equivocarnos volver publicar y sacar conclusiones de estos resultados en español o en inglés las matemáticas nos perdemos bastante de ese asunto entonces nosotros más que dar contenidos en las asignaturas lo que estamos intentando es centrar todo nuestro currículum en que los chicos aprendan la riqueza que tiene el método científico al final vamos a dar asignaturas y más en infantil en primaria porque tampoco hay que verse muy muy loco entonces lo que intentamos es eso que nuestros alumnos aprendan y que ya es bastante observar a utilizar una gráfica nos encontramos que nuestros futuros profesores de primaria y de infantil no saben hacer una gráfica no saben lo que es un vertebrado en que siglo vivió Newton entonces claro ante esa tesisatura ¿qué hacemos? enseñarles toda la historia de la ciencia y toda la ciencia o que ellos un poco se vean oye no sé de esto y que lo vayan aprendiendo entonces hemos ido por esta segunda segunda idea formarles a partir de proyectos planteamos dos o tres proyectos al principio del curso no les damos contenido y ellos tienen que ir poco a poco por supuesto nos preguntan oye ¿y esto? ¿dónde busco esto? ¿dónde busco el otro? etcétera etcétera y que ellos vean la necesidad que tienen de tener más conocimientos que los alumnos de primaria que muchas veces no llegan a eso entonces esto es básicamente lo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo en infantil en primaria y las asignaturas que estamos dando en el máster de formación de profesorado para que vean algún ejemplo de las asignaturas que nosotros damos son básicamente didácticas de las ciencias naturales en infantil hay ciencias en infantil así que no después damos didácticas de las ciencias naturales en primaria y después el aprendizaje de la física y la química biología y geología en el máster de profesorado entonces más que contenido sobre física y tal intentamos que aprendan de verdad con esta herramienta a meterles esto el gusanillo a los pibillos en el currículum ya un poco la forma de meterlo en el currículum ya creo que Iván ya lo estuvo explicando les pongo algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo esto por ejemplo aunque parece increíble cuando vamos a un colegio les preguntamos aquí en Canarias a los chicos dime nombres de volcanes en Tenerife solo saben uno que es el Teide estamos hablando de una isla donde se machaca en el currículum ya con los volcanes y los chicos no saben básicamente cuántos volcanes hay en en el caso de Tenerife ¿qué hacemos? que se memoricen cuántos hay no es más fácil ponerles un mapa enseñarles cómo se localiza un volcán en el mapa y que sean ellos mismos los que lo hagan entonces esta actividad va sobre esto estos son niños de cuarto de primaria hemos hecho un mapa una lona con Tenerife un mapa ortográfico y sobre eso les enseñamos cómo localizar distintos fenómenos geológicos en un mapa entonces con esa información ya los dejamos así sobre el mapa y que empiecen a buscar volcanes tienen permiso sin los tenis sin los zapatos se meten ahí en el mapa y empiezan a hurgar y esto es y esto no es y no sé cuánto y curiosamente poco a poco van sacando cosas como estas y son capaces de localizar esto y después se van dando cuenta de que los volcanes no están aleatoriamente distribuidos sino que siguen una serie de patrones por lo menos en la isla de Tenerife y ellos mismos los encuentran y dicen oye ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? y con eso vamos construyendo el conocimiento sobre todo de lo que es la historia geológica de Tenerife que utilizamos después como gancho para meternos en la historia geológica del planeta dejamos continentes en Gomaeva para que empiecen a intentar armarlo entonces no les damos en sí la información no tienen una semana donde vean tectónica de placa sino vamos hilando sobre el mapa todo ese conocimiento después le damos mapas antiguos de Tenerife fotos del año 50 los comparan con el Tenerife actual que se ha modificado que cosas han cambiado que hay aquí que hay aquí para que aprendan a escribir y a describir cambios diferencias que también les cuesta les cuesta muchísimo esto ya es estos son los que vi los alumnos míos de este año de los futuros profesores de primaria entonces no damos clase en la facultad los llevo directamente a los colegios entonces ellos tienen proyectos tienen que hacer tres proyectos a la hora del curso y los llevamos a los colegios entonces ellos en los colegios tienen que aprender en este caso tienen que hacer tres experimentos simples sobre la presión atmosférica y tienen que llevarlos al colegio y explicárselos a los chicos al verano el típico ser los globos sobre la estos son los que serían ustedes estos son chicos del máster de formación de profesorado también los sacamos a la calle cuando hay ferias cuando hay cosas en la calle los sacamos para que interactúen con los alumnos y vayan haciendo experimentos de química o de óptica los meten a los chiquillos ahí y la verdad que tienen ideas bastante bastante chulas esto es un poco la idea y por donde van los tiros nuestros en la formación de futuros profesores de infantil y primaria y también por donde van los tiros nuestros en lo que es el máster de secundaria más que nada lo que nos interesa es como estábamos también el currículum de los grados del antiguo magisterio ya que no podemos dar mucho contenido por lo menos que aprendan bien lo que es el método científico ¿qué significa eso? controlar bien el lenguaje unas matemáticas básicas de saber pintar gráficas mapas entender todo ese tipo de significado y las cosas mínimas de lo que es el método científico y por ahí van un poco los tiros de cómo estamos aquí montando lo que son los grados de educación gracias pues nada buenas tardes Alfred agradecerte también el que me hayas invitado a participar aquí con ustedes bueno yo lo primero que tengo que decir es que soy partidaria de estas actividades porque yo soy astrofísica porque mi profesor cuando yo estaba en COU hace muchos años me llevó al TEIDE y entonces eso me motivó a mí me cambió lo que yo pensaba hacer en la vida y me lo cambió para perfecto porque yo ahora creo que fue la mejor lección que hice entonces yo soy siempre que puedo pues si puedo ir a un colegio a enseñar el sol con un telescopio o cualquier actividad que pueda hacer con chicos jóvenes pues siempre me gusta hacerlo porque pienso que es importante que a veces te puede marcar un poco el ritmo de tu bueno tu trayectoria en la vida yo doy clase he dado clase de astronomía en la facultad mis alumnos están muy motivados porque he tenido suerte yo doy he dado clase en la facultad de matemática de astronomía clásica y después estuve he dado como 13 años la asignatura y a lo mejor claro los matemáticos tienen asignaturas yo pienso tan aburridas como yo les decía que la mía era vamos le encantaba porque siempre las matemáticas además las veíamos como aquí bueno Canarias es un sitio observacional pues parece que la astronomía de los matemáticos hay que machacarlos con trigonometría esférica y no pues aquí hacían proyectos de observación subían al T y observar y entonces eso pues la verdad que un año tuve 40 alumnos era una optativa y entonces pues me dio mucha pena porque yo les comentaba que con los planes de estudio nosotros habíamos montado en la facultad de matemáticas de la laguna una orientación de astronomía pedida por un grupo de alumnos y entonces teníamos asignaturas que como mecánica celeste y una era la astronomía de posición pero con el nuevo grado pues no tuvo cabida entonces se quitó y bueno ahora no tiene nada más que una física general que por supuesto la estoy dando yo porque me gusta estar en contacto con la gente de primero no tienen astronomía pero bueno ya nos motivaremos para que sigan y después también la di muchos años en la facultad de física ahí trabajaba con mecánica celeste y en la facultad de física pues venían estudiantes muy motivados porque querían hacer la especialidad de astrofísica entonces era un lujo o sea era una asignatura donde los alumnos era optativa la cogían porque querían ¿no? y encima ¿veías que les gustaba? pues la verdad que es que recompensa total ¿sabes? que cualquier cosa de práctica que hacían muy muy motivada también la asignatura también desapareció en el grado de física también ya no se da y después la pasaron en el máster de astrofísica ya el máster si estaban motivados los otros los del máster más ¿no? pero también desapareció entonces porque el máster era de 120 créditos y ahora ese es el 90 pues quitando asignaturas pues esto se quita esto se pone pues quitaron astronomía ¿no? entonces ahora solo me queda ya el aula cultural que son el grupo de astrólomos aficionados de la universidad entonces se han convertido en aula cultural y entonces bueno somos hace cuatro meses ¿no? y claro entonces lo que estamos es potenciando para que toda la universidad pues vea un poco lo que se hace de astrofísica ¿no? entonces pusimos telescopios el día del tránsito de Mercurio ¿no? ahora los alumnos del aula están rodando una película que están en el Teide con la vida de Smith y entonces ellos han participado ¿no? un documental de Edimburgo están encantados ¿no? y bueno para el año que viene como ya somos aula cultural pues vamos a planificar una serie de conferencias y sobre todo volver a retomar las visitas que nos hacían los estudiantes de secundaria que venían a la facultad porque con la crisis se quitaron los becarios se suspendieron pero esta gente bueno yo misma también ¿no? pues las vamos a volver a potencial y aunque no puedan visitarnos de noche porque porque realmente es por problemas de seguridad del edificio ¿no? aunque hay colegios que han pedido y han visitado la facultad de noche ¿no? vamos a retomarla porque a los estudiantes a lo mejor a algunos cuando viendo el telescopio les decíamos el sol ¿no? y a lo mejor pues yo qué sé le da la vocación de física ¿no? y nada pues no sé si después quieren alguna pregunta de ah bueno también he participado algunos alumnos de me encantan los alumnos de secundaria me ha apuntado voluntaria a la PAU porque para ver como porque como dicen primero para ver cómo vienen preparados ¿no? yo creo que que trabajan mucho los estudiantes son trabajadores ¿no? tienen demasiada materia a lo mejor pero yo creo que son buen lo que pasa es que es fácil decir que no vienen preparados que no valen ¿sabes? pero es verdad ¿no? y entonces siempre pues ya les digo que me me motiva mucho ¿no? y dirigí a unos alumnos de un colegio que hicieron un trabajo sobre la luz el año pasado que lo para el CSIC entonces lo presentaron y bien estaban muy contentos o sea que cualquier cosa eran las preguntas me a lo largo de los años que estuviste dando primero por ejemplo ¿notaste diferencias de preparación motivación de los alumnos? ¿cuándo fueron más ¿cuándo estaban más motivados cuando menos? o sea ¿qué plan de estudios o qué contenido podía funcionar mejor o peor en astronomía? ¿en astronomía? bueno yo ahora he vuelto a retomar porque yo di yo creo que antes venían con otra preparación ahora los chicos son diferentes yo paré unos años de primero porque estaba con astronomía ¿no? entonces ahora yo creo que es diferente antes o sea es que ellos tienen otra forma de estudiar son distintos los chicos ¿no? realmente ¿no? y los que yo tengo que hace tres años empecé en matemática pues algunos de matemática es que no les gusta la física entonces es que o sea los pobres es que no les gusta nada entonces lo han visto en primero de bachillerato un mes o dos porque es que la física en primero en la península en algunos sitios se da física y química pero es que aquí en Canarias por ejemplo se da química 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 y un mes de física a lo mejor entonces es que claro le meten todo no lo entienden y si pueden lo cogen la de segundo ¿no? entonces llegan a primero y claro entonces es que no han pensado no han hecho es eso tres fórmulas pues mi profesor le decía que se pone una fuerza pero ¿por qué? ¿sabes? entonces es un poquito hay gente muy buena también ¿sabes? que no es pero eso es la historia ¿no? y entonces y después también la típica historia es que mi profesora era muy malo yo vale y tú sé bueno para cuando vayas tú no te digan después tus alumnos me vengan a mí diciendo que eras tú el malo ¿no? entonces pero porque yo creo que no les gusta mucho directamente a los que no la cogen es que no les gusta mucho y entonces a lo mejor si van a ser matemáticos no entienden que tienen que saber pensar ¿no? porque da igual que sepan física que sepan algo que piensen ¿no? pero también hay gente muy buena ¿no? ¿qué ventaja puede tener este ya para los tres en el que quiero responder el utilizar la astronomía en la educación ¿por qué? ¿por qué la astronomía? ¿qué ventaja la introduce frente a otras áreas? y después yo a mí bueno pues porque tenemos el partido ganado vamos o sea de entrada no creo que haya ningún yo como profesor de física ninguna rama o vertiente de la física que sea tan apasionante o tan sugerente como la astrofísica o la astronomía entonces tenemos todas las de ganar el problema es cuando se vuelve nuestra cuenta en nuestra contra y machacamos a nuestros alumnos con algo que debería ser un aje en la manga que van por ahí un poco los tiros o sea la pregunta no sería o sí perdón pero no es tanto ¿por qué la astronomía? sino ¿qué podemos hacer para que la astronomía no fracase tan bien? ¿no? porque hay un hecho yo no sé ustedes pero yo cada vez tengo menos alumnos de física es una asignatura que hay que currarse mucho una asignatura dura de dar y muy condicionada por otras cosas entonces bueno entonces la pregunta a lo mejor sería ¿qué podemos hacer para valiéndonos de la astronomía recuperar a todo ese alumno que lo hay que lo hay eso no me cabe la menor duda y además hacerlo bien entonces yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas lo que pasa es que hay que cambiar muchos chips y sobre todo lamentablemente al menos en mi generación en secundaria eso es lo que me dice a mí la experiencia después de haber trabajado en primaria y en infantil no lo hablábamos antes en la comida nosotros somos yo soy licenciado pero soy muy poco pedagogo muy poco metodológico o didáctico lo que tú quieras recibí muy poca formación y muchos de mis compañeros de primaria son grandes pedagogos y con una metodología muy potente pero carecen de muchos conocimientos entonces a lo mejor la virtud está en el término medio dotar de contenido fuerte nuestras propuestas pero al mismo tiempo variar mucho la metodología y ahí sí que hay propuestas pero las propuestas desde mi punto de vista se escapan o sea huyen de lo expositivo fundamentalmente de lo expositivo aderezado con práctica de laboratorio páginas de youtube y apple o de java y tal pero al fin y al cabo expositivo donde el alumno está parado observando cuestiones más o menos interesantes o si acaso reproduciendo con un guión de práctica hay que buscar otras fórmulas que ahora hablaremos de ellas que existen y son muy potentes entonces si esa fórmula encima cogen la astronomía pues son un éxito global yo ahora mismo estoy no estoy como ellos ni al borde de la jubilación ni con áreas desapareciendo ni nada estoy en un momento mucho más dulce no es broma es broma en el sentido que vengo de esta experiencia de Astro Oceo que ha sido un subidón un subidón porque ha transformado toda una comunidad educativa muy 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 bueno yo diría el peor centro peor entre comillas porque para mí es fabuloso en teoría de puertas para afuera de Lanzarote y lo ha transformado de arriba abajo y ahora hablaremos con sus preguntas me imagino ha conseguido una experiencia de este tipo de la astronomía que en el primer ciclo bueno aparte de que el plan educativo haya cambiado el proyecto educativo hemos conseguido que lo que primero en principio era abandonar un mes los libros porque habían comprado los padres los libros de lengua y matemáticas y entonces claro son muchas las variables que manejamos que se puede volver en nuestra contra a la hora de proponer cosas nuevas había que manejar esos libros pero ya para el año que viene por ejemplo en primero de primaria y en segundo de primaria desaparecen los libros y van a desarrollar toda metodología por proyectos trimestrales y eso ha sido gracias a Astroceo entonces claro que se puede bueno ha sido un subidón y los niños vamos luego os contaré están impresionados bueno no sigue más preguntas porque habrá más temas yo no hay más cosas a lo mejor te iba a decir no perdamos ¿qué? 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 ¿qué tiene que no tenga otra manera? bueno lo fundamental para para el que viene el campo de la astronomía es que la ciencia hasta el siglo bueno la ciencia la filosofía de la naturaleza hasta el siglo XVII era 99% astronomía o sea no había otra otra ciencia el método científico básicamente sale de la de la astronomía hay que esperar hasta el siglo XVIII para que la alquimia empiece a ser química y al siglo XIX para que aparezca la geología y la biología entonces eh si no perdemos ese punto de vista de que básicamente la física las matemáticas la filosofía hasta gran parte de la religión ha salido de mirar al cielo y eso no se incluye en los currículum a mi me parece que estamos perdiendo y aparte de eso que tenemos al público ganado o sea es que mirar al cielo es donde puede eh es gratis y además es que eh los chicos cuando de verdad miran al cielo se quedan por lo menos en mi experiencia no se falta ni mirar por un telescopio sino el simple hecho de que miren al cielo empiezan a entender cuatro cosas a orientarse a lo que es el norte el sur cosas muy básicas se quedan realmente alucinados yo creo que la astronomía eh hombre también tiro por por lo mío pero si aquí hubiese un biólogo molecular diría que es fundamental hablar de la citosina pero yo creo que es algo realmente importante o sea históricamente durante casi dos mil años la ciencia fue astronomía y eso no hay que no hay que perderlo y eso y el público lo tenemos básicamente ganado yo si quieres para no que no sea tan abstracto voy a contar las dos experiencias lo que aportan a ver que opinan ustedes porque a mí me interesa sobre todo mucho recibir el feedback ¿no? a lo mejor aquí estamos viviendo en una nube nosotros ahora mismo pero vamos a ver imaginemos por ejemplo ustedes saben que en el año 2009 se hizo el año de la astronomía y estuvo circulando por ahí por la red una experiencia que consistía esto lo digo por cambiar un poco y aquí hay mucha gente secundaria que era el proyecto NOMON que se llamaba en ese momento que era a través de la sombra del sol de un palito en medida en dos puntos de dos ciudades ¿vale? intentar emular el método de Eratóstenes y calcular el perímetro de la tierra a partir de la diferencia entre la sombra proyectada por Pélezal ¿vale? eso se estuvo haciendo en el 2009 en muchos centros se pusieron en contacto centros de Europa centros de la península y demás y fue una experiencia de muchísimo éxito ¿vale? ¿cómo convertimos eso en lugar de en algo complementario residual en una propuesta potente? bueno yo digo lo que nosotros creemos que fue una propuesta potente y luego ustedes valoran si lo fue o no ¿vale? imaginemos que tenemos un grupo de primero de bachillerato de física y química que en aquel entonces no estoy hablando del 2009 sino de unos años después que lo desarrollamos nosotros 2012-2013 había ciencias del mundo contemporáneo también y bueno estamos tratando los mismos temas desde dos áreas y demás aparte están los matemáticos un montón de gente y tenemos esta idea hay un colega tuyo en Madrid que no está justamente en el mismo digamos paralelo ¿no? meridiano perdón estaba pensando meridiano pero que el error que va a introducir la medida es muy leve y entonces acordamos hacer una una actividad de las un proyecto de las siguientes características formamos dos grupos uno en Madrid de alumnos de primero de bachillerato física y química de ciencia del mundo contemporáneo y otro en Lanzarote cogemos una plataforma Moodle que aquí en Canarias existe en otras comunidades me cuesta que también y habilitamos todo un aula para seguir el proyecto y en lugar de empezar a meterles ahí un montón de apuntes vídeos y demás cogemos a nuestros alumnos y los dividimos en cinco o seis grupos de investigación cartógrafos historiadores matemáticos científicos técnicos y me falta una parte y divulgación periodistas y nos creamos una web pues unas investigaciones guiadas con una serie de objetivos didácticos para que cada grupo vaya aproximándose a la figura de Eratóstenes y su medida y a porque nosotros queríamos replicar esa medida desde esos puntos de vista los resultados de las investigaciones pues son desde cálculos matemáticos hasta exposiciones de quién era Eratóstenes contextualización de la medida etcétera etcétera y eso interrelacionando con la gente de Madrid luego hay una apuesta en común global y luego un día al final ponemos el palito todos a la misma hora y estamos durante cuatro o cinco horas midiendo la evolución de la sombra solar sobre un papelito en el suelo la registramos que estamos con el método científico y luego le hacemos todo el estudio el estudio matemático que ello lleva para sacar los ángulos para deducir los ángulos compararlos creamos una hoja excel hacemos el cálculo y lo difundimos todo a través de un blog bueno pues eso obviamente se ha convertido en otra cosa y eso fue lo que se hizo y fue tuvo un impacto en el aula multidisciplinar metodología activa todo lo que ustedes quieran y eso fue otra cosa obviamente entonces a ese tipo de propuestas me refiero así es como se rompe de alguna manera la estructura tan rígida del departamento y así es como se pueden establecer puentes entre las distintas áreas de conocimiento yo ya no digo ni materia ni nada porque están o sea naturalmente en cuanto uno cierre los ojos está porque Atóstenes hizo su medida en una época en un contexto histórico y nosotros además nos hemos propuesto otras cosas y eso es un poco la idea en ese sentido me planteo por ejemplo Solarland fue un proyecto que llegó a 300 profes y 80.000 alumnos y lo tuvieron durante la semana en el cole 80.000 alumnos que se habrán olvidado de lo que fue aquello o sea debemos ir a proyectos puntuales facilitar dándoles materiales a los profes o debemos intentar que haya proyectos de fondo de larga duración y calado hacia el alumnado ¿cuál sería la metodología apropiada? Pues las dos cosas porque son complementarias pero sabes yo por ejemplo que hice Solar Lab yo bajé 400 alumnos a ver el sol todo mi centro y indudablemente aquel acontecimiento nos marcó a todos creó unas dinámicas fue digamos un momento de subidón y muy bonito y nos generó aprendizaje y nos generó muchas posibilidades pero bien es verdad que ha pasado el tiempo y no ha dejado ninguna huella ¿de acuerdo? dicho claramente yo me fui de allí del centro y el centro sigue enseñando a golpe de tiza y de y de pizarra ¿no? entonces como te decía en la comida y como hemos hablado muchas veces eso hay que seguir haciendo obviamente ¿cómo no vamos a sorprender a nuestros alumnos a hacer actividades complementarias viajes y todo? por supuesto pero quizás el gran desafío será o debiera ser desde mi punto de vista si cuesta tanto enseñar ciencia como estamos reconociendo a nuestros alumnos ¿cómo lograr que la ciencia y en particular la astronomía entre de lleno en el día a día del aula? y eso necesariamente tiene que ser con propuestas infinitamente más ambiciosas y mucho mejor diseñadas y contextualizadas y en el momento en que intentemos hacer eso necesariamente en la educación pública por un lado nos vemos condicionados por el criterio o sea por la normativa porque inspección educativa nos va a pedir nuestras programaciones y nuestras cosas pero al mismo tiempo con una enorme libertad siempre que utilicemos esa normativa con amplitud de miras como digo yo y a partir de ahí se trata desde mi punto de vista de reconocer que siendo necesarias las exposiciones del profesor siendo necesarias las hojas de problemas siendo necesarias las pruebas objetivas y los exámenes siendo necesarias las prácticas de laboratorio y todo lo que venimos haciendo siendo absolutamente necesario también es necesario hacer otras cosas y sobre todo también es necesario dejar que los alumnos hagan otras cosas porque es que si no yo por ejemplo a mí se me da una situación muy pintoresca en tercero que es cuando yo los cojo en tercero es física y química y es que yo estaba obsesionado con que mis alumnos hicieran mapas mentales para que supieran relacionar y sintetizar porque estoy convencido de que es absolutamente necesario pero los pobres no sabían claro que no sabían iba a las sesiones de evaluación y entonces aparte de hablar de un montón de cosas que no vienen al caso la culpa fundamentalmente era de segundo de la ESO pero es que vas a segundo de la ESO y allí lo que se dice es que es primero y en primero se dice que es primaria y en sexto de primaria se dice que es quinto o sea que allí nadie tiene responsabilidad ninguna y todos lo hacemos lo mejor posible entonces la cuestión es si tú constatas eso y nosotros en el pensamiento científico relacionar sintetizar observar es absolutamente fundamental estaremos todos de acuerdo que hay que buscar espacios momentos en el aula para enseñarlo y aprenderlo y eso requiere otras cosas porque tú no te puedes meter en la mente del alumno solo puedes detectarlo si lo hace si lo hace mal que es que lo tiene que hacer mal para que tú le puedas ayudar entonces ahí son donde entran las propuestas estas de astroceo y demás el aprendizaje basado en proyectos y tomar los contenidos en base o sea utilizar los contenidos sí pero no como organizador sino tomar los aprendizajes y los objetivos competenciales digamos como el eje que te fundamenta la propuesta y desarrollar los contenidos con la máxima profundidad por supuesto pero la lógica de los contenidos no es la lógica del aprendizaje eso está más claro que el agua y todos hemos dado movimiento rectilíneo movimiento rectilíneo uniforme movimiento parabólico movimiento tal en esa secuencia y resulta que llegan al segundo y siguen con el mismo rollo de que vamos me acuerdo una reunión que hubo educativa había gente de la que ahora sucedió a Carl Sagan en NASA en la que lleva NASA Education estaba la la persona encargada en la la AESA la AESA la AESA europea y había mucha gente y entonces pues estamos hablando un poco de educación de la astronomía y era curioso como todo el profesorado con aquellos que contactaban tenían el mismo terror que eran los inspectores en todos los países el hecho de que el currículum es como una losa absolutamente impenetrable y no moldeable donde no se puede entonces todos los proyectos que mostraban proyectos chulísimos de todas partes todos tenían esa concreción curricular era como todos decían lo mismo esto está así porque claro como en Estados Unidos encima que son 51 básicamente como las 17 comunidades españolas pero en Estados Unidos son 51 estados y cada uno tiene pues también su propio currículum y demás y eran documentos absolutamente ilegibles porque era no sé medir el diámetro de la tierra con 51 currículos distintos el documento eran miles de páginas porque cada cada estado tenía su su concreción curricular etcétera etcétera entonces pero si te das cuenta de que algo que es universal era ese miedo que había a la inspección en todos los países por eso no te puede salir en absoluto del currículo siempre preguntaba y digo bueno si de repente ocurre una noticia por ejemplo aparece un cometa no podemos meter eso en el currículo no podemos parar un par de días y utilizar ese recurso que lo están viendo en la tele o lo vamos a ver en directo para entonces a veces uno se quedaba asombrado de que en muchos sitios eso pasaba porque venía la gestapo esta de la curricular y entonces era curioso eso el como hay que bueno si es así es así no vamos a cambiar la cosa es hilar muy fino a la hora de cómo incrustar muchas cosas en el en el currículo si la astronomía no está no está no podemos ponerla como unidades didácticas porque no está hay que a través de eso de los criterios de evaluación de no sé el caso de ustedes sí que por lo menos a mí me interesaría cómo engañan al sistema o sea el tema de la astronomía que es el que nos toca ahora cómo lo tratan ustedes en qué en qué ámbitos en qué cursos es también interesante el el saber o si pueden o de todas formas déjenme comentar alguna cosa tenemos tiempo ¿no Alfred? sí un poco en relación con lo que dice Antonio yo me gustaría apuntar una cosita de Astroceo en infantil de un poco de cómo hemos aprovechado justamente ese hecho cuando concebimos Astroceo y nos pusimos en contacto Alfred y yo este año ha habido un evento astronómico que fue el 13 de mayo ¿no? el tránsito de Mercurio entonces esa fue la idea original ¿no? bueno queremos hacer algo de astronomía el 13 de mayo sería el final de fiesta genial luego por circunstancias no pudimos acoplar bien la hora pero dejamos un poco ese acontecimiento como una actividad importante dentro del proyecto porque tiene que estar pegado al terreno pero entonces ¿cómo pasas tú del 13 de mayo de tu idea de proyecto y todo eso a algo concreto? o sea ¿cómo vendes tú la astronomía a niños de infantil de 5 años primero de primaria y a chicos del aula en clave con deficiencias importantes? ¿cómo lo puedes hacer? esa es la cuestión ¿no? no te vas a poner ahí a hablar durante un mes de qué no le vas a poner una película tan harto de ver dibujos animados ¿cómo logras tú que eso se convierta en un hito de las características de esta? bueno pues le tienes que dotar de un montón de contenido extra ¿vale? la astronomía tiene que estar pero tiene que estar el juego tiene que estar el empoderamiento del profesorado para que se sientan que están aprendiendo tienen que estar las familias todos los días por ejemplo ¿cómo metimos nosotros a las familias? pues cuando hicimos la propuesta dijimos que tenga un mes lunar y coincidió que cuando empezamos la propuesta al día final era justamente un mes lunar le dimos unas planillas a los chicos en DINA 3 para que se llevaran a su casa y tenían todos los días que observar la luna apuntar la hora de observación y dibujar el cuarto bueno la fase de la luna y entonces durante un mes estuvieron observando la luna con su familia y sorprende pero había horas intempestivas donde las familias obviamente el niño estaba durmiendo pues miraba a la familia pero la cuestión es ahí estamos con el método científico estamos observando estamos anotando estamos registrando estamos participando a la familia por ejemplo ¿no? y la pizarra digital ¿qué hago con la pizarra digital? voy allí les pongo una cosa la última canción de los lunes hablando de pues no diseñamos todo un conjunto de actividades interactivas para que los niños salieran a tocar la pizarra digital a tocar con bolas formar los nombres de los planetas para que fuera un juego y luego fíjense si podemos trabajar el contenido una de las que más nos gustó yo no sé a mí me dejó prendado fue el taller que hicimos que le pedí a Alfred que llevara la cámara infrarrojo y nosotros en el currículum de primero de primaria tenemos el tema del color y de los colores cálidos y los colores fríos pues qué mejor forma que mostrarle a un niño la calidez a través de la imagen infrarroja del cuerpo o de cualquier objeto calentado entonces llama mucho la atención cómo ellos asociaron el rojo a determinadas temperaturas más frío más caliente el azul y luego en sus diarios de aprendizaje qué es lo que más te ha gustado pues me ha gustado saber que los cuerpos cuando están calientes están rojos y tratamos el color Alfred se vistió de mago estuvo tocando las canicas todos los niños vuelto locos porque las aprendía o sea porque sabía cuál había tocado y cosas así el juego lógicamente salimos fuera con los niños los sacamos de su barrio de su espacio porque el contexto es muy desfavorable les pusimos a pintar a César Manrique cosas de ese tipo entonces con eso logramos que los niños no solamente supieran que había muchas lunas sino que la luna no era el único satélite investigaron las lunas de los distintos planetas lo que tardaban en dar hay alumnos míos de la ESO que no saben eso lo que tardaban en dar la vuelta etcétera 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 si eran gaseosos sólidos pero a través de muchas otras cuestiones claro claro si es que cuando propusimos Astroceo nosotros este yo no sé si a ustedes le van a ver mucho las familias pero aparte de coger las notas o de echarte la bronca siempre vienen los dos o tres pero no vienen y sobre todo nosotros no queríamos que vinieran como observadores nosotros queríamos que participaran efectivamente que se involucraran que aprendieran había profesores que por desgracia hay profesoras que no habían visto el sol nunca en otra longitud de onda y cuando lo vieron anaranjado con el filtro H alfa y demás se quedaron impresionadas pero sobre todo las familias las familias estábamos hablando de gente en un contexto muy 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 complicado Argana solo salen en los periódicos para decir cosas malas y queríamos colocar el el colegio por primera vez mostrar la riqueza de los niños y de las familias pero haciéndoles partícipes entonces diseñamos un montón de actividades destinadas a las familias pero sobre todo abrimos el colegio lo abrimos completamente a que vinieran a que participaran bueno a que a que nos ayudaran hicimos unas grandes hicimos dos cuestiones importantes un poco para desmitificar los contenidos primero hicimos un sistema solar a escala a escala bien hecho hicimos 276 metros o más no recuerdo exactamente de recorrido por el colegio lógicamente no en línea recta porque queríamos que fuera un juego pero nosotros recibíamos el día final del proyecto porque el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que culmina con un reto el reto nuestro era hacer el museo y mostrárselo a la gente entonces nuestro museo empezaba en la puerta del cole y ahí empezaba un recorrido de 200 casi 300 metros del sistema solar a escala donde íbamos con todas las familias todos los políticos todo el mundo dando una vuelta por allí y habíamos situado unos grandes soles de un metro de diámetro que habíamos hecho en unas en unas bolas de plástico que habíamos cubierto con esto de Arata el papel el mejunje de Arata que los que tienen hijos ya saben a qué me refiero y los habíamos pintado soles y planetas pero en este caso habíamos referenciado el sol a un metro y a la distancia correspondiente habíamos puesto el planeta en la dimensión correspondiente de esa manera lo que pretendíamos porque los niños solo aprenden con lo que tocan con lo que manipulan no tienen pensamiento abstracto era que aprendieran esa idea de infinitud del sistema solar porque todo lo que ven está manipulado son imágenes que no son reales ¿vale? no están los tamaños ni la distancia y ahí queríamos hacerlo para que vieran y el tamaño relativo todas las familias participando los alumnos de cuarto de su explicándolos las familias a su vez con los carritos esa es la idea y se llegaba a la sala museo donde abrimos el colegio estuvo durante un montón de días la gente entrando saliendo tocaban todo lo que querían aquello nos daba un poco igual sí, yo tenía una pregunta para hacerte porque este proyecto que cuentas que lo hicisteis en ese colegio la idea inicial ¿cuál fue? ¿cambiar el colegio o queríais probar una nueva metodología ¿cómo se inició eso? bueno, primero ¿cómo se inició? se inició de bueno, se inició hace mucho tiempo se inició primero en esta cabeza por el fracaso de la física o sea yo amo mi profesión me vais a perdonar pero no sé hablar de otra manera y uno no puede estar año tras año constatando un fracaso o sea, yo a mí esto de mis alumnos cada vez saben menos y tengo menos alumnos yo soy funcionario me considero un privilegiado entre comillas dentro de lo que está cayendo y había una especie de responsabilidad y un desasosiego pues yo realmente amo la educación y digo hombre, algo más podremos hacer entonces por un lado estoy convencido de que en secundaria hay que experimentar nuevas cosas y ya veníamos dándole vueltas a qué es lo que hay que experimentar por otro lado hubo un momento muy crucial en mi vida que fue me llegó una promoción de un colegio privado de mucha alcurnia en Lanzarote y se me juntó con otra promoción mía que venía de mi centro público y aquello fue como no sé la colisión de dos mundos muy difíciles muy distintos que hubo que de alguna forma poner a trabajar juntos y nos tuvimos que inventar algo nuevo y esto empezó a nacer de esa fusión entre estas cosas y luego en la asesoría el año pasado lo que constatamos es que nosotros ya como asesor cuando tú has dado un montón de cursos y ves a la gente que viene el profesorado con muy buena voluntad invierte 20 o 30 horas aquello parece que funciona pero luego vas a los centros y ves que no termina de llegar al aula estamos hartos de invertir dinero de hacer congresos al final una de dos o dices esto está perdido o hay que explorar nuevas vías entonces en el CEP estamos convencidos de que hay que ir a los centros a ayudar a aquellos profesores que tienen la inquietud como es mi caso de explorar y de proponer otras cosas a que lo hagan porque están superados por las circunstancias de los planes de sustituciones las horas de más millones de cuestiones y solos es muy complicado y entonces nació un poco de esa idea me puse en contacto con Alfred para meter al astrofísico porque primero yo soy astrofísico me apetecía empezar con astronomía pero luego el tema de la socialización rica yo tenía que llevar de alguna manera gente de calidad a Lanzarote y ellos se prestaron entonces se empezaba a cerrar el círculo y era donde más cómodo me sentía y el colegio también apostó entonces esto tiene su continuidad ahora en secundaria empezamos con el pilotaje de un centro también el IES Arrecife que lo vamos a desarrollar el año que viene un proyecto similar pero ya en secundaria en el aula lo que se necesita es desde mi punto de vista primero un equipo directivo que tenga claro cuál es su plan educativo porque en este astroceo no he querido hablar de eso pero la clave para el éxito fue que constituimos un grupo interdisciplinar donde estaba la directora la jefa de estudios todo el equipo educativo de primero infantil y aula en clave y dos asesores del CEP éramos tres más Alfred en el IAC éramos 13-14 personas pensando entonces se requiere se requiere la gente que lo va a llevar al aula la gente que decide en el centro las medidas organizativas que te lo van a hacer posible los agentes externos y luego los asesores del CEP que estamos muy bien muy a gusto frente a lo que es el aula el día a día y que tenemos tiempo para pensar cómo se puede llevar eso al aula y ayudar se requieren muchas cosas porque si no el profesorado solo es muy complicado es muy complicado porque tú puedes hacer un millón de cosas pero el otro día lo hablábamos en el IES Arrecife vamos a ver yo me invento el proyecto más interesante del mundo mis alumnos están flipados conmigo pero salgo del aula y luego llega mi compañero o mi compañera ¿qué tal? y se salen ustedes los libros los alumnos no han cambiado en un mundo ideal y esta va para Antonio en un mundo ideal de la enseñanza ¿qué proyectos plantearías con la astronomía incluso multidisciplinar en un mundo? ¿qué pueden hacer ellos en un mundo ideal usando la astronomía por ejemplo para la enseñanza de cualquier materia prácticamente? dependiendo del nivel en yo por ejemplo una cosa que me gusta últimamente sobre todo aunque no sea ideal hay que partir del hecho de que la astronomía no está como tal en el currículo entonces un mundo ideal pero con el currículo actual yo metería la astronomía dentro de otras asignaturas por ejemplo en matemática estamos con trigonometría es obvio que eso lo puedo sacar sin ningún problema con astronomía introducción al cálculo sexagesimal eso también en astronomía la base 60 se inventó básicamente en astronomía historia lo mismo se puede incrustar la astronomía dentro de de otras asignaturas en cualquier nivel académico es más por ejemplo un proyecto que van a sacar los chicos míos de primaria para este curso es astronomía y música van a tener que coger un astronom yo les voy a dar una lista desde Aristarco hasta cualquiera de casi 10 años en intervalos de 100 años y tienen que ver cómo se vivía en la época de ese señor o de esa señora qué música oía se han puesto a pensar qué música oía no sé Einstein o o Newton porque a lo mejor hablamos de Bach de Beethoven y demás pero no está igual de conceptualizado que por ejemplo es que a lo mejor Newton es de la quinta de Bach a lo mejor a Newton le encantaba Bach no sé sí o no entonces qué música oía Bach o qué música oía Aristarco en tiempos de los griegos entonces que ahí unimos la música la historia de la música con la astronomía no estamos hablando de astronomía sino vamos a ver la historia de la música a través de lo que escuchaban pueden ser astrónomos o pueden ser jugadores de fútbol pero en mi caso van a ser astrónomos cómo vestían qué comían pues en el caso nuestro va a ser qué música oían entonces enganchamos ahí por ejemplo la música con la con la historia la astronomía porque tienes que ser un poco de quién fue Newton qué hizo qué no sé cuánto interactuó con Bach de verdad lo conocía o un amigo de él lo conocía o por qué escuchaba Bach entonces pues de esa forma es como a mí me gustaría plantear la la astronomía o no sé este año empezamos no tiene nada que ver está a luz de lo que estamos hablando pero empezamos un proyecto el Virgen del Mar es un colegio católico que hay aquí en Tenerife y siendo yo no especialmente creyente hicimos un proyecto interesantísimo que era la Biblia y las matemáticas entonces empezamos a buscar la Biblia y buscar no sé Abraham o el Deuteronomio eso históricamente dónde se plasma o sea cuando se abrió el Mar Rojo o lo que sea esa época con qué corresponde en la historia en la historia real qué sabía esa gente de matemáticas si hablamos de Moisés hablamos del antiguo Egipto entonces podemos saber qué inventos o qué artículos matemáticos inventaron aparece Pi en la Biblia pues sí hay cálculos que utilizan Pi en la Biblia entonces ¿qué utiliza la Biblia? ¿para enseñar religión? no, no para mí es un libro histórico pseudo histórico que lo utilizo como enganche para mis alumnos para que vean matemáticos ¿de acuerdo? simplemente utilizando quieras o no podemos creer ser muy creyentes o poco creyentes pero que la Biblia es un libro que recoge la historia de básicamente toda la humanidad es un hecho entonces pues se utiliza un poco como recurso para enseñar matemáticas y se engancha una cosa con otra porque después por ejemplo conociendo eso podemos conocer la evolución por ejemplo de la geología la geología parte en el siglo XIX de gente muy religiosa cuyas creencias eran incompatibles con lo que vivían ellos en el terreno entonces ¿cómo es incompatible? ¿por qué? si no conoce el contexto religioso o filosófico como quieran llamarlo difícil es hacer una idea del otro entonces mi idea de la astronomía como otras cosas cuando no están muy explicitadas en el currículo es meterla a través de este tipo de pseudoactividades que encajen sin ningún problema en el currículo el mundo muy ideal en el mundo de la educación no es yo estoy de acuerdo contigo en poner ejemplos yo a veces he pensado que en segundo de bachillerato se podía aplicar por ejemplo estudiar una estrella binaria y ver cómo se puede sacar el radio con la curva de luz por ejemplo porque yo creo que eso los alumnos lo pueden entender porque realmente es la ley de Kepler y entonces es una sabes que lo que son las fórmulas que ellos dicen las conocen pero el hecho de que a lo mejor le puedas dar una curva real porque hay observaciones que se pueden conseguir y que puedan medir el radio de la binaria incluso si saben con espectros pueden sacar las masas también y entonces midiendo profundidades y entonces a lo mejor eso a lo mejor les ayuda a entender yo les puedo dejar las curvas de luz si quieren y es lo que comentamos esta mañana hay muchas técnicas matemáticas que pasan muy desapercibidas la trigonometría esferica incluso a lo mejor para la tierra o sea pruebas de navegación que le puedas poner que la esférica es más complicada por ejemplo sabes que le pueden ver una aplicación a su primero de bachillerato esa trigonometría que bueno hay problemas bonitos en primero de la torre de la distancia y tal pero a lo mejor si le ponen una curva a una estrella o un exoplaneta puede sacar con el eclipse y eso a lo mejor les puede y eso es fácil porque ellos pueden conocer las fórmulas que tienen hablando de exoplanetas ¿acordar algún argumento otra vez tomando algo arriba en el observatorio? hemos hablado de utilizar la colonización de un exoplaneta como tema como argumento para sacar adelante un trimestre en todas las áreas desde ecosistemas a como sobrevivir como hablar con otros países en otros idiomas para sacar adelante el proyecto que es con el exoplaneta a lo que es en educación física distintas actividades movimientos que habría que hacer o cual harían los astronautas todo este tipo de cosas ¿sería viable de sacarlo adelante? ¿cómo podrías plantear un poco ese tipo de proyectos? te digo como ejemplo este año en primaria tengo los trabajos de fin de grado de los chicos de primaria hasta el año pasado los trabajos eran básicamente esto que se llaman desarrollo competencial tenía que coger alguna competencia que habían adquirido en la carrera y evidenciar por qué la habían adquirido o sea que eran unos 500 folios ahí de una cosa que era infumable entonces a partir del año pasado aunque parezca una chorraja pero se les permitió a los chicos empezar a hacer trabajo de fin de grado en innovación en revisiones bibliográficas o en investigación y fue a abrir la caja de Pandora de repente empezaron estos chicos a sacar unos proyectos por ejemplo de Marte tengo unos dos chicos de la mención de la especialidad de educación física que planificaron ejercicios que debían hacer los astronautas para ir a Marte y lo hacían con niños de primero o de primaria imagínense un pabellón con las mismas colchonetas y demás que utilizan en gimnasia pero todo adaptado a que van a ser astronautas y que tienen que hacer este ejercicio para sobrevivir a no sé qué no sé cuándo el cambio fue espectacular porque también tienen que tomar notas para la evaluación del alumnado más que el conocimiento pues la y fue una cosa espectacular entonces no es tampoco tan fácil adaptar este tipo de cosas a mi idea me pareció cuando me dijeron digo para adelante espectacular pero se puede hacer con básicamente cualquier asignatura la colonización de Marte para hablar tú puedes hablar de ecosistema sin utilizar un ecosistema terrestre si tú vas a Marte donde no hay ecosistema puedes hablar por qué no hay ecosistema y explicar lo que es un ecosistema o qué es la fotosíntesis por qué puede haber vida en Marte en Europa en uno de los satélites de Júpiter sin en ningún momento especificar que estás hablando de la tierra sino hablando de la vida utilizando otros mundos es complicado el dar ese salto pero se pueden hacer cosas realmente estos chicos con lo de la gimnasia para niños de primaria utilizando bueno se hicieron un casco de astronautas hechos con el arataque esto no los pintaban les ponían las banderas pues le quitaban la bandera mexicana y ponían la española o la canaria y si no somos allí porque vamos a tener todos con su rollo está muy 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 curioso pero yo creo que hombre es un trabajo porque la verdad es que es básicamente empezar de cero con muchas actividades pues se pueden hacer cosas muy muy chulas tampoco es que la educación sea un sumatorio de anécdotas o sea tiene que haber un aprendizaje tampoco va a ser todo lo lailo pero sí que se puede hacer un cambio de paradigma un poco en relación con esto yo no sé si les interesa que les ponga pero había traído una muestra yo no sé si ustedes han trabajado con webcues y demás un poco por esto porque una de las cuestiones problemáticas para mí es cuando tú eliges un tema y le das la perspectiva esta desde otro área y ya tienes la idea muy clara luego por lo menos yo me topo con la realidad de mi alumnado que es bueno voy a ir al tema entonces su fuente principal de información es Google primera página de Google o cinco primeras entradas de Google y entonces muchas veces los trabajos son cortes efectivamente eso de conclusiones y todas esas cosas y tal y lo que ya es lamentable también es como alumnos tuyos que no son capaces o que no se expresan habitualmente con más de 20 palabras seguidas te escriben unos párrafos de una densidad y con unos matices enormes entonces ¿cómo puede un profesor de física y química o de cualquier otra materia plantear una cuestión de astronomía y organizar el aprendiz o organizar las actividades para intentar evitar eso bueno pues yo no sé si ustedes han trabajado con web pues alguna vez pero la idea es esa ¿no? tratar de paliar eso yo quería mostrarles simplemente una precisamente que hicimos con esto de Nomon y para que vean cómo podemos intentar ¿vale? otra cosa luego que bueno la abrimos vale una web quest hay muchas formas ¿vale? yo utilizo xlearning pero pueden utilizar cualquier herramienta eso es lo de menos básicamente tiene esos componentes que una introducción que sería la contextualización de lo que queremos en cualquier área en este en particular dentro del proyecto Nomon lo que nosotros queríamos aquí era hacer todo el cálculo cartográfico porque necesitábamos la distancia entre las dos ciudades para calcular el perímetro de la tierra entonces esto los cartógrafos tenían que calcular esa distancia se le hace una introducción simplemente luego se les pone una tarea aquí no sé si se ve ¿se ve? más o menos o le doy más grande ¿te estás poniendo delante de Madrid? igual estoy eclipsando la península como el eclipse de la península a ver así esto es otra forma de trabajar con el alumnado obviamente esto está en una plataforma donde tú quieras no es el libro están los dos puntos de los que van a protagonizar la medida y les decimos que hay que el objetivo de las tareas hay que documentaros determinar las diferencias de precisión seleccionar un método de cálculo y elaborar material educativo divulgativo ahí ya está la metodología ahí ya está el rol del alumnado nosotros pasamos a tutorizar o ayudar al aprendizaje pero el protagonista aquí es el alumno nosotros lo que estamos haciendo es despejando la hierba para que ellos lo vean claro después la siguiente parte que es la parte fundamental de la web quest es esta pasos que debe seguir se les dan las pautas que deben seguir las preguntas en cada una de las fases y aquí viene la parte más importante que es que les proporcionamos una serie de enlaces que nosotros previamente hemos buscado para que no vayan a google y hagan la búsqueda infructuosa de lo que nos estamos refiriendo entonces ese sería nuestro nuevo papel elaborar todo este material ahí se le dan todas las estas y luego aquí viene una parte que es fundamental si les vamos a pedir productos lo que les tenemos que decir es cuando está bien y cuando está mal por ejemplo cuestionario se limita a copiar y pegar pues muy pobre respuestas originales pero incompletas respuestas originales completas pero sin añadir material original dibujos imágenes datos podrás decir pues para este viaje no hacían falta alforja pues sí porque tu alumno ya va a tener una referencia en lo que va a ser la evaluación de su trabajo luego tú le puedes matizar lo que quieras lo que consideras que es respuesta original pero esa es la referencia y aportar dibujos imágenes el mural presentaciones y demás esto es lo que se llama matriz de evaluación que se le proporciona también en la web quest y finalmente una conclusión ¿vale? de lo que se ha trabajado en esto bueno pues si tienes una idea y la organizas en torno a esto lo que estás es proponiendo una actividad de aprendizaje donde tu papel va a ser más secundario y está facilitando por lo menos acceso a información con fuentes contrastadas y demás entonces esta es una buena idea y nada simplemente para terminar mostraros esto no quiero dar mucho coñazo pero es que como estamos tan orgullosos os hablé pero es que esto es importante esto es un blog de difusión lo que no difundes no existe pero es que si lo difundes y además lo archivas es tu punto de partida para el curso siguiente entonces yo soy muy partidario de hacer blogs repositorios lo que tú quieras para que sirvan de punto de partida y de continuidad de un curso para otro esté quien esté en el departamento entonces este es el blog de difusión del proyecto que está concebido íntegramente por lo que queríamos transmitir de la familia y demás que os invito a ojear y aquí es lo que realmente aquí está la innovación y aquí está el futuro desde mi punto de vista esta es la sala física y aquí podéis ver mil fotos con los trabajos de los niños pero esta es esto es lo que dotó de una novedad enorme esto es nuestra audioguía tú te metes este es el plano de la sala escaneado tú te metes aquí cada punto verde es un niño explicando un planeta o un aprendizaje los tenemos todos y luego los puntos son el día a día de las fotos porque no me quiero ir sin eso no hay nada para una familia como ver a su hijo o a su hija lo que ha hecho ese día con la tablet con la no sé qué no sé cuánto con un repositorio de imágenes durante todo un proyecto que lo vean lo que está ocurriendo en el aula pues es una ventana enorme ¿de acuerdo? os invito a verlo y luego ya no pues eso no me quería ir sin mostrarlo aparte me habían pedido el equipo directivo porque esto sí que me gustaría terminar con eso me habían pedido encarecidamente que mostraras troceos porque aunque he venido yo aquí a hablar de astroceos hay una cosa clara astroceos nació posiblemente en mi mente pero astroceos solo solo ha sido posible por el profesorado eso lo tengo más claro que el aula y por el equipo directivo y por los niños es más una de las cuestiones más satisfactorias de esto de las propuestas estas es por lo menos a mí personalmente es ir viendo como al principio todo depende de ti y al final estás ahí pero pasas absolutamente inadvertido y se ha creado una dinámica y está todo el mundo feliz aprendiendo a tu alrededor y dices oye buen trabajo entonces esto fue posible gracias al CEO Argana al equipo directivo y a todas las profesoras que eran todas mujeres de primero de primaria infantil y el aula en clave eso no cabe duda no sé si alguno de los presentes tiene algún proyecto que quiera comentar algo que ha hecho que le parezca útil hacia los demás o o que fracasos nos repetir ninguno ha hecho ningún proyecto de astronomía lo que estaba preguntando antes incluso si se lo ha planteado cuáles son los problemas o los retos que ven a la hora de plantear el proyecto en su centro el problema es el que pasa que yo lo hago para hacer un discurso es el currículo en tener que dar unos contenidos también has dicho la inspección que luego viene a haber un sistema de calidad que va a ser y todo de lo que hace que no es el partido y encima con la nueva ley de educación una reválida en la cual se evalúa los contenidos que se han dado entonces igual a eso hay más bueno hasta ahora había más flexibilidad y el bachiller siempre lo hay más que se unía todo el tiempo pero ahora con la revalía de cuarto pero la revalía en segundo pues entre el tiempo y tienes hay que intentar cerrar o si lo que ocurre que también tienes que avanzar entonces se ve que hay un negocio claro lo que pasa si ese es el contexto real ah bueno si quieren yo quería decir que este curso que ha acabado es mi treinta el gésimo séptimo enganchado a la tiza que me encanta la cosa que estoy escuchando que espero que en este auditorio no haya nadie de la inspección yo también iba a hablar desde el primer curso después que me enganchó a la docencia nunca nunca y lo digo con mayúsculas y capítulos he cubierto el programa y me he desaltado a la torera con más salida de las narices y me ha ido bien me ha ido bien no he tenido ningún problema no me han abierto ningún expediente y me lo he pasado bien en los últimos cursos además pues es más difícil que me vaya mal porque soy director claro hago lo que me da la gana está feo decirlo pero es mi realidad el curso que viene probablemente sea el último en que esté enganchado a la tiza formal y pienso seguir pasando no me ha pasado nada de verdad no me ha pasado nada absolutamente nada no he tenido un inspector o inspectora en el aula nadie me ha tirado de las orejas siempre he oído hablar de ese rundum de esas cosas que pueden ocurrir y yo lo he ido ocultando lo que he hecho lo he dicho lo he hecho siempre además he intentado justificarlo y argumentarlo y los argumentos son los que estáis poniendo a todos yo una de las cosas que quiero decir es que para hacer este tipo de proyectos este tipo de cosas los profesores también tenemos que estar muy bien preparados y no todos lo estamos lo digo porque yo por ejemplo yo soy de biología entonces utilizo una cosa parecida a lo que me estaba comentando el compañero que es la biología salters que también sabéis que hay física salters que es que no se explica los contenidos como siempre sino que planteas una cosa pues en este caso fibrosiquística y a partir de ahí alguno tiene que ir descubriendo que es una proteína que eso se puede hacer de hecho me habéis dado una idea y espero de la parte de ecosistemas y tal y cual incluso algo de esto de un exoplaneta de paróquia pero requiere tener unos conocimientos una picaresca porque los alumnos sobre todo en biología y en astronomía también porque yo solo doy un trocito de astronomía en ciencias del mundo contemporáneo y para cuando yo estoy explicando que es una galaxia ya me ha saltado un alumno que ayer a las 10 de la noche hay un microsatélite que lo ha cogido en la tierra y que estará 100 años dando vueltas y claro van tan por encima que necesitas un nivel de estar tan actualizado en todo que por eso digo que no sé hasta qué punto se requiere realmente tener una muy buena formación para poder salirse del rol este yo soy la primera que aparte de mis alumnos que siempre me encuentro con el mismo problema mis hijos también siempre han estudiado las ciencias desde primaria que me perdonen los compañeros porque ya creo que es una cosa súper extendida no es culpa ni de unos ni de otros de memoria una lista de huesos una lista de músculos una lista de planetas y una lista de no sé cuántas mil cosas como si fueran los reyes bobos entonces claro cuando llegan a este aprendizaje por proyectos o algo van perdidos al principio porque ellos no ven que luego tú les vayas a preguntar con una imagen que detectan en la imagen que no sé qué ellos están acostumbrados a que le pregunten la diferencia entre Pepito y Juanito y que te la digan de memoria entonces no sé me parece que no sé si nos faltan recursos o nos falta cambio de visión en general en la profesión porque estamos muy centrados en la memoria y supravaloramos la memoria de los alumnos y es una de las cosas que siempre digo yo esto de estudiarse fórmulas y tal nunca se lo pide un alumno digo porque es que tengo amigos ingenieros tengo amigos arquitectos y nadie se sabe ninguna fórmula para eso están en los ordenadores tienes que saber aplicarlas tienes que saber venir bien tienes que saber observar pero no aprenderte de memoria nada y tengo eso sí que tengo una cosa que siempre nunca le hago aprender es un alumno algo que a mí se me olvida creo que es un fallo de momento que tenemos en nuestra propia formación creo que ahí estamos todos afuera que para ella si yo iba también la compañera iba a dar una pregunta porque antes se había anunciado que todo esto lo habías comentado lo habías preparado en final y todo esto y en secundaria para eso y por donde vais es decir igual igual y te voy a contestar un poco como a la compañera bueno en primer lugar ahora ya voy a contestar desde la perspectiva del asesor vale vamos allá aquí no hay nadie de inspección canaria ¿no? muy bien puedo hablar libremente bueno desenchufa desenchufa bueno mira voy a tratar de sin alargarme varios vatices mira esa esa digamos ese sentir generalizado en el profesorario pero vamos por partes lo primero los inspectores saben bastante menos que ustedes de metodología por ejemplo aquí en Canarias acabamos de formar a todo el cuerpo de inspectores en nuevas metodologías nosotros los asesores y te puedo asegurar que bueno en un debate digamos metodológico no vas a perder absolutamente nada porque inspección se dedica a otras cosas realmente nosotros los asesores estamos dentro de lo que es la estructura de la administración al mismo nivel que ellos pero jamás en Lanzarote no vamos con ellos nunca en Las Palmas que reconoce es el criterio de evaluación si tú fundamentas tu propuesta en el criterio de evaluación inspección no dice ni pío y como el criterio de evaluación es una cuestión tan abierta no pueden decir absolutamente nada es más yo jamás me he encontrado una situación donde a alguien le hayan planteado una queja por no llegar a cierto bloque de contenidos o cuestiones de este tipo inspección se mete en otras cosas generalmente entonces es un miedo en cierto modo yo diría infundado ¿vale? inspección no creo que te vaya a poner ningún problema no lo creo por otro lado el tema de los contenidos yo entiendo que esto en segundo de bachillerato que yo doy física para la PAO y todo esto aquí hay un problema enorme o sea vamos a ver claro tienes un currículum competencial pero a ti te van a pedir una nota ¿vale? vale eso no está resuelto entonces quizás en cursos muy avanzados esto todavía no estemos preparados para resolverlo pero en la ESO y en primero de bachillerato yo creo que hay espacio pero lo que sobre todo lo que niego el niego la mayor es el tema de los contenidos miren yo no he querido hablar de esto pero a ver vamos a ver ustedes saben que nuestros alumnos no aprenden no aprenden pero es por una cuestión muy sencilla lo voy a poner aquí básicamente hace mucho tiempo que se sabe que hay no solamente distintas cosas que se pueden aprender sino que hay distintos procesos cognitivos y nuestros alumnos para llegar a crear a evaluar y analizar porque esto es una secuencia ascendente primero tienen que conocer comprender aplicar y demás con las clases expositivas jamás pasamos del conocimiento entonces le estamos pidiendo a nuestros alumnos un imposible y entonces esto yo crudamente lo planteo en los centros lo que pasa es que se arma la marimorena porque se arma diciendo vamos a ver una de dos ustedes escriben una tesis doctoral fundamentando el aprendizaje y van contra toda esta gente Merrill y compañía del 2000 y pico o sus alumnos son de otra especie pero si se sabe que se aprende así que hay distintos procesos cognitivos que para evaluar para crear que le estamos pidiendo que creen cosas mapas conceptuales sintetizar relacionar comprender tienen que pasar por todo lo anterior y que ahí están los verbos del currículum se puede aprender con distintos enfoques tenemos que plantear una metodología que englobe la exposición que la meta pero también que vaya más allá entonces se dan más contenidos y mejor por la nueva metodología eso no me cabe la menor duda y eso lo he experimentado yo donde he recogido trabajos de mis alumnos hablando de agujeros negros fundamentados y ahí acabamos no necesitamos expertos necesitamos expertos gestores del aula el conocimiento está ahí lo tienen que descubrir ellos yo a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos de segundo de bachillerato que yo me sentiré muy satisfecho si cuando acabe segundo de bachillerato ya no me necesitan para nada porque yo entenderé que he cumplido mi misión entonces yo no puedo ser ni debo ser un experto en nada sino en gestión de propuestas en dinamización de aulas en recursos en solucionar problemas en facilitar desde mi punto de vista el aprendizaje y en ayudar obviamente pero no no necesito para estas cosas ser ni astrofísico ni nada eso sí un equipo de profesores inteligentes con experiencia que estén dispuestos a trabajar en la UNA pues sería muy deseable lógicamente ya para acabar ya nos hemos pasado del tiempo y luego tenemos una charlita para podernos tomar un café antes para mí por lo menos hay dos colectivos fundamentales a la hora de comunicar y hacer divulgación científica que son los periodistas y ustedes los profesores educadores me gustaría si tienen sugerencias de qué podemos hacer desde un centro de investigación como en el que yo trabajo hacia ustedes qué necesitan cursos de formación como el que estamos viendo necesitan materiales necesitan proyectos tenemos que acudir a no sé a una consejería de educación a planificar o a hacer proyectos que ustedes puedan los que ustedes puedan sumarse nos vendría bien saber cuáles son ustedes nos transmitan cuáles son sus necesidades en este caso en el ámbito de la astronomía para nosotros tratar de trabajar en esa línea así que si tienen alguna opinión ahora o a lo largo de la semana que sugerirme pues estaré encantado o también de la propia universidad también si le puede ayudar en lo que quieran yo me brindo a la universidad de la laguna facilitar facilitar el acceso a la información les conozco la página de la IA les he visto un par de veces todos los que han hecho con nosotros pero cuando he estado buscando para descargarme tesis para descargarme cosas que la gente hace por ahí me encuentro con un terrible problema o yo soy miembro de la universidad pertinente o no puedo no tengo acceso bueno es muy común en muchas universidades en alguna generalidad los repositorios a los que o por lo menos a los que yo he tenido acceso me cuesta mucho trabajo cuando intento entrar en un departamento de geomorfología para ver qué cosas les voy a proponer a mis tenutrios de segundo de bachillerato para que se pongan las pilas me encuentro que o soy alumno o hablaré que te di entonces más desde mi experiencia más transparencia entendiendo lo que no la hay no quiero pero estás hablando de material científico de alto nivel si es que con los chavales hay que trabajar con cosas ahí ya entramos en dos problemas por un lado la universidad que es lo que habla María Jesús y por otro lado las revistas científicas cobran claro nosotros pagamos un pastizal enorme por publicar nuestros artículos y en las revistas que leen nuestros colegas es difícil llegar a un science o un nature que también hay que pagar vale tomo nota y veo que se puede hacer nosotros redactamos muchas notas de prensa tratamos de adaptar lo que son el resultado a un público a un lenguaje más sencillo para que lo entienda todo el mundo pero bueno podemos ver que se puede hacer en esa línea ¿sí? yo digo material por ejemplo un mafita como es que utilizaban ustedes para trabajar con los chicos en el suelo nosotros no tenemos nada material físico claro material físico luego ese material con una una vía o algo así que te permita trabajar con todo eso porque nosotros estamos en un pase pero no tenemos tiempo de estar preparando un mapa como ese o otro cualquiera ¿me acuerdo? la sociedad es didáctica no programada de forma directa si es lo que que de nuevo cada uno le dé lo que quiera pero es un material con el que podamos trabajar porque después vamos a tener un dinero y vamos a tener un tiempo ahora mismo con el cabildo de Tenerife estamos activando un acuerdo donde vamos a conseguir material un telescopio y otros materiales astronómicos para que cada se cuente con ese tipo de material y formaremos en tantas de 12 profesores en el observatorio durante dos días en astronomía para aprender a utilizarlo tal vez es algo extrapolable a cualquier otro sitio y bueno cuesta dinero entonces ahí la principal dificultad pasa por ahí pero bueno si muy bien ¿cuál es que este año se muere la estudiación de la astronomía que estar en el aula por la mañana su gastronomía es poco difícil cuando ustedes contestan propuestas para el día durante la excursión al Teide también haremos diversas observaciones del sol a través de distintos telescopios observaciones nocturnas veremos talleres cómo hacer en un laboratorio espectroscopía usaremos una cámara infrarroja aunque eso ya es más complicado de encontrar pero veremos distintas posibilidades que da la astronomía para mostrar ciencia en todos los aspectos ¿tenemos alguna pregunta más? Sí Bueno yo comentaba alguna cosa el tema de los programas claro segundo el chat lo que he comentado él pues el temario es bestial entonces bueno cuando llegas a la gravitación sí que podíamos detenernos ahí pero no puede realmente sabes que tienes que seguir y luego yo creo que hay una auto no sé autocrítica a los profesores yo en los centros que he estado cuando he planteado cosas de astronomía yo soy de física y química también mi propio departamento ha pasado a mí por ejemplo el tránsito de Mercurio logré que se que se proyectara creo que desde aquí había una web ¿no? sí estuvo claro ellos vienen un puntito y a quien no me llegó a explicarle lo que había entonces así no se puede tampoco porque al final uno se desmotiva y desde su propio departamento tampoco él es un tipo raro pero luego también una cosa que yo no he entendido muy bien que uno cuando acaba secundario o cuando acaba bacheato tiene creo claro lo que es la célula o lo que es el átomo pero de sistema solar o astronomía no tienen idea la célula es lo que me parece a mí desde el punto de vista la astronomía está en un segundo plano no se da el interés pero no se da la importancia que creo yo a partir de este curso vamos a ver un punto de dirección y vamos a recuperar la astronomía como punto fuerte de la señal primero de la década primero de la década tiene todo el temario del sistema solar y yo creo que es el año clave porque además ahí no importa tanto que llegue o no llegue para mí primero yo también lo pondría en esa enlazada con el que he hecho compañero que es verdad que muchas veces en los institutos el trabajo del profesor que tiene interés es muy solitario que podría servir un poquito de nexo de unión para estas personas que a lo mejor trabajamos en solitario que ahora a través de la sala hacer una especie de grupo virtual para sentirnos un poco acompañados y coger ideas existen distintas agrupaciones la APEA por ejemplo la agrupación de profesores enseñantes de la astronomía hay agrupaciones a las que se pueden asociar lo que no quita que si quieren que hagamos una lista de distribución con todos ustedes como punto de partida y les comuniquemos les mandemos noticias estén al día de lo que está ocurriendo no hay ningún problema se puede hacer en cualquier caso sabéis desde diciembre a noviembre va a haber la fase en red entonces todos vamos a estar en la plataforma con lo cual también es una manera un poco de infectar y luego quien quiera seguir adelante pues va a haber dos meses en los que todos vamos a estar en contacto ahí igualmente yo quería hacer una lanza a favor también a favor nuestro porque yo pienso que una de las materias como la de física y química que más pasiones despiertas la física y la astronomía sobre todo siempre intento hacer visitas extraescolares a centros hecho de todas la mayoría de materias de ciencias química biología y física y lo que más pasiones que despiertas la física sobre todo la astronomía entonces una manera de facilitar lo que decíais antes a mi me va muy bien que haya la posibilidad de un contacto directo entre los institutos y los organismos oficiales otro año fui al CER y les ha encantado otro año fui al HIPO en Castillo otro año hemos ido a visita de San Petrón siempre salen físicos no, ellos llegan muy motivados yo no sé los que se quedan pero los que llegan a la universidad yo me siento muy privilegiada porque no es que yo no tengo que motivar a mis alumnos no como la gente de institutos yo vienen todos bueno los de primero les gusta menos pero después si los llevo a Isaña a ver los telescopios todos quieren ser físicos y proceder me voy a cambiar la física a ver este año termina matemáticas y después lo convalidas si les gusta de verdad y es muy fácil ha habido tantas noticias pero hacemos con la astronomía que yo siempre intento acabar el tema yo lo intento acabar pero además siempre pues fue una noticia pues algo pues era la llevada a Marte pues el tránsito cuando pasó de Venus en el Mercurio siempre hay noticias que se pueden poner un eclipse en la astronomía como veremos a continuación en el taller se puede hacer con una cámara fotográfica con un tontero láser o sin nada no necesitamos un telescopio o material costoso que muestra otras cosas pero con materiales básicos se puede hacer es lo que nos va a contar ahora Daniel López como hacer atractivo y como aprender astronomía incluso con una simple cámara fotográfica que es mucho más asequible para todos vamos a dejarlo aquí para tener cinco minutos para tomar un paso de agua o lo que sea y venimos a la sala cualquier cosa que necesiten ir a la universidad me encanta vale